Buenos días. Queremos informar sobre el próximo reglamento de participación ciudadana que se aprobará en el próximo pleno que se realice en la Corporación. Uno de los principios fundacionales de esta Asamblea es la defensa de la participación ciudadana como forma de auténtica democracia. Por ello, nada más obtener representación política, desde la CPT comenzamos una campaña pública allá por junio del 2007 que bajo el lema «Sin participación no hay democracia» ponía de manifiesto la necesidad de crear un reglamento de participación ciudadana. Esta campaña fue apoyada por las 16 asociaciones de vecinos existentes en aquel momento y se basaba en tres puntos. El carácter vinculante de los consejos sectoriales, la participación de los consejos sectoriales en los presupuestos municipales y el derecho a consulta popular. La propuesta fue trasladada al pleno de la corporación vía moción y esta fue rechazada con los votos en contra del PSOE, partido que gobernaba en aquel momento, y del PP, partido que se abstuvo. Pero aquel rechazo no hizo que ni a CPT ni las asociaciones de vecinos abandonásemos nuestra reivindicación. Y seis años después hemos conseguido un reglamento. No recoge todas las reivindicaciones que planteábamos en aquel momento, si bien reconocemos que la gran mayoría quedan reflejadas en este nuevo documento. Vale como ejemplo el derecho a consulta popular. Los ciudadanos tenemos el derecho a pronunciarnos sobre las cuestiones más importantes que afectan a nuestro municipio, como pudo ser en su momento el caso de las centrales térmicas o en estos momentos asuntos de urbanismo. Por eso siempre planteábamos que con un 5% de la firma del padrón municipal se tuviese el derecho a poder realizar una convocatoria de referéndum. Esa reivindicación queda recogida tal y como nosotros la planteábamos, con una diferencia de que en vez del 5% será el 10% del respaldo censal. Este reglamento recoge otros derechos como es el de la audiencia pública, en el que cualquier representante municipal se verá obligado a dar explicaciones siempre y cuando se presente un 3% del número de firmas del padrón municipal. Los consejos sectoriales no se crearán a propuesta de alcaldía como era antes, sino que cuando el 50% de las asociaciones inscritas en un sector así lo solicite. Además, la composición de estos consejos sectoriales no solo estará formada por asociaciones y partidos políticos, sino que también tendrán derecho a formar parte de ellos ciudadanos a título individual, siempre y cuando así lo soliciten. Esto supone un gran avance, pues permite la participación de personas con alto interés o alta capacitación o implicación que puedan realizar aportaciones fructíferas en determinados ámbitos, sin que se tenga por qué estar participando en un colectivo concreto. Hay que señalar que gracias a la redacción de este documento, por fin se constituirá el Consejo Vecinal. Por último, queremos que quede claro que este reglamento es fruto de la reivindicación de las distintas asociaciones de vecinos y de nuestro grupo político, que desde un primer momento, al obtener la representación municipal, nos fijamos como prioritario el avance en los derechos que consoliden causas de participación a la ciudadanía. Pero queremos expresar también nuestro escepticismo, pues dudamos mucho de que algunos concejales lo asuman, lo interioricen y lo apliquen en su acción política diaria.